¿Cómo estás? ¿Tenés las piernas inflamadas, las piernas hinchadas, tenés varices, trabajás parado, parada todo el día? Te recomiendo que tomes castaño de indias, tintura madre, es muy simple de tomar. Vas a agarrar un vaso de agua, vas a tirar 20 gotitas y lo consumís 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Simple.